Bien, este es el canto Yo Soy. Vamos a aprender la voz de Contralto. Recuerden que hay unos pedazos bien largos donde no cantamos porque canta el coro de adultos. Así que atentos. Yo soy el lirio de los vagales, la estrella del amanecer. Yo soy el lirio de los vagales, la estrella del amanecer. Yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy. Yo soy luz, libertad. Yo soy dignidad. Soy el cordillo. Yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy luz y del mar, luz de ti vida, sueño por ti yo, yo soy, yo soy. Padre tino que fui y llegaste mi Señor, yo soy Señor por siempre, yo soy tu Dios y un mar, yo soy el piso, yo soy tu Dios, tu Dios. Padre tino que fui y llegaste mi Señor, yo soy tu Dios. Padre tino que fui y llegaste mi Señor, yo soy tu Dios. Padre tino que fui y llegaste mi Señor.